Buenos días Melgar, bienvenidos a su NotiPit. Mi nombre es Laura Preciado, pertenezco a la institución educativa Técnica Sumapaz, sede principal. Esta nota es desde nuestro punto de información turístico del municipio de Melgar. Hoy les informaremos del proyecto Amigos del Turismo, la Naturaleza y el Patrimonio Cultural. Amigos del Turismo, la Naturaleza y el Patrimonio Cultural. Algunos habitantes del municipio de Melgar nos habrán visto por las calles y se preguntarán quiénes somos y a qué nos dedicamos. Para esto se encuentra el día de hoy la señora Ligia Costa, coordinadora del punto de información turístico, que nos comentará sobre ello. Este proyecto tiene la función de involucrar a los jóvenes de los colegios o instituciones públicas. En este caso, el colegio de institución educativa Técnica Sumapaz Campestre es el que nos está apoyando en este proyecto. Nace en el 2005 a nivel nacional y en el municipio se implanta en el 2013. En la primera versión del 2014 se tienen 45 niños, para el 2015 se tienen 75 y este año contamos con la fortuna de tener 120 niños de la Técnica de Ecoturismo, los cuales están divididos en cuatro grupos. Ellos son Patrimonio Cultural, que se dedican, como su nombre lo dice, a preservar el patrimonio de Melgar, la cultura de Melgar, sus raíces, para que no se pierda la identidad de Melgar. La parte de informadores turísticos, que se dedican a atender todos los turistas que cada fin de semana llegan al municipio. Ellos les informan sobre actividades atractivas que tenemos aquí en nuestro municipio. Tenemos también el grupo ambiental, que ellos lo que realizan es protección del medio ambiente, haciendo limpiezas y sensibilizando a la gente para que cuide este medio ambiente, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y hay un grupo adicional que este año se creó que son comodines. Este grupo lo que hace es apoyar a cualquiera de sus compañeros, para así lograr una efectividad y un impacto en las campañas que se realizan. Todos los fines de semana ustedes nos ven acá en el municipio. Hacemos recorridos por todas las calles y avenidas, sensibilizando a turistas y llegando a los prestadores turísticos. Ellos son un gran apoyo para la Secretaría de Turismo y para los puntos de información. Quiero invitar a todos los jóvenes de otras instituciones para que se vinculen a este proyecto. No solo adquieren este sentido de pertenencia que necesitamos, sino también aprenden sobre nuestro municipio. Estos muchachos han aprendido a querer y a creer en Melgar, en un turismo que es el motor de Melgar. Los esperamos. A continuación les mostraremos las actividades que realizamos para mejorar el turismo de Melgar. Recorridos por las principales calles y avenidas de nuestro municipio, informándole a los turistas sobre actividades y atractivos turísticos que tiene nuestro municipio. Tras las huellas de Melgar, un recorrido que hacemos para recuperar el patrimonio cultural de nuestro municipio. Melgar es de todos. Ese es uno de los lemas que utilizamos para las jornadas de limpieza de nuestro municipio. Melgar cuenta con dos puntos de información turística, donde trabajamos el primero en el barrio Centro y el segundo en el barrio Versalles, cerca al supermercado Cundinamarca. También hacemos campañas de sensibilización a los prestadores turísticos, tales como los hoteles, dándoles a conocer leyes y actividades que se realizan en nuestro municipio. ¡Gracias por acompañarnos en Tunotipit! ¡Felicitaciones a la segunda generación de graduandos de Amigos del Turismo, la Naturaleza y el Patrimonio Cultural! ¡Nos veremos en otra oportunidad! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!